Ofertamos el grado en modalidad distancia, conscientes de que hay un grupo importante de alumnos que ya se encuentran con obligaciones profesionales en el momento de mostrar interés en cursar este grado. Destacaría que la modalidad es online, con lo cual te permite compatibilizar los estudios con el trabajo. Excepto para la prueba final, el resto de actividades pueden ser perfectamente a distancia, apoyándonos en la plataforma UCUN. Vas haciendo los trabajos de manera online, quedas con tutorías con los profesores.